¡Hey! Hola chicos, un saludo y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy te hablo de... Y bueno, hoy como ustedes así lo han pedido, vengo con otro video de esos de ¿Vale la pena X GPU en 2024? Y en este caso, pues evidentemente lo que ven en el título del video Y es si la 1080 vale la pena Recientemente ha habido varios canales, creo que Hardware Unbox Y no sé si GamerNexus fue el otro, pero hubo un par de canales importantes Que han hecho test a la legendaria 1080Ti Que la verdad es que bueno, ha sido una tarjeta que se ha mantenido en el tiempo muy bien No que no haya tenido sus críticas en su momento Que es una cosa que parece que a muchos se les olvida Que cuando salió se le criticó muchísimo el precio Lo que pasa es que evidentemente, viéndola ahora en retrospectiva Es fácil ver que en su momento hubiese sido una buena inversión Si la ibas a mantener en el tiempo, ¿no? Pero claro, nadie es adivino, nadie sabe esto Entonces ahora pues todo el mundo como que No, no importa la 1080Ti Claro, pero eso es ahora Porque lo podemos ver en retrospectiva Cuando salió en su momento, no fue así En todo caso, lo cierto es que la 1080Ti Pues que su hermana menor Es una tarjeta de 8 GB Y que como pueden ver, pues fue una bestia en su momento Esta es mía O sea, es la que yo usaba cuando la compré O sea, no he comprado una especialmente para hacer videos Como suelo hacer con otros modelos de GPU Que los he comprado únicamente para testear en el canal Esta era la que yo usaba día a día Con mi i7 6700K Creo que más o menos para 2017 puede ser Porque lo cierto es que yo tenía dos 1070 Y las cambié por dos 1080 Porque las logré vender por el cripto boom que había en ese momento Y entonces resulta que las 1080 no eran buenas para minar Entonces no las compraban Pero las 1070 sí Entonces esencialmente las vendí bastante caras Y con el dinero que me costaron Pude comprar dos 1080 Y una la regalé aquí en el canal Y la otra pues me la quedé para hacer mis test Entonces la pregunta es Si una tarjeta como esta Con la 1080 de 8 GB Con todo y los límites que dicen tener Es todavía una GPU válida para 2024 Y como siempre para responder esa pregunta Vamos a ir con unos test No sin antes decirte que los 6 juegos que he probado en esta oportunidad Son juegos que salieron desde abril del año pasado a hoy Ya que anteriormente ya habíamos probado esta tarjeta GPU Hace casi un año exactamente Un año y poquito de hecho Entonces pues muchos de ustedes querían que actualizar ese video Y entonces el día de hoy les traigo unos 6 juegos adicionales Que han salido desde entonces Para comprobar si la 1080 es todavía válida en 2024 O con el que inicio la comparativa Los Bench para que es el Alan Waite 2 Porque honestamente no me esperaba Que fuese a funcionar bien Dije bueno esto va a ser un desastre Vamos a salir de esto del principio Y la verdad me sorprendió Que con el último patch Corre muy pero que muy bien Como pueden ver acá Estamos jugando a una calidad de 1440p con FSR En cual tiene low preset Esto porque realmente ni siquiera a 1080p Nunca podíamos llegar a los 60 FPS En esta zona que como sabemos es una de las más pesadas del juego Entonces pues para eso Prefiero aumentar un poco lo que es la resolución Para que al menos eso se vea mejor Evidentemente tú puedes jugar como quieras Pero lo que sí te puedo decir Es que al menos a 30 FPS Vas a disfrutar de este juego De verdad bastante bastante estable Luego un juego con el que sí tuve algunos problemas Fue con Starfleet Como puedes ver acá Por algún motivo el juego está relativamente pixelado O sea tiende a temblar bastante Y no estoy muy seguro del por qué Eso sí como puedes ver ahí Estamos tocando los 60 FPS Me esperaba peor Porque este juego pues como que No se lleva muy bien con ciertas GPUs antiguas Pero aquí la verdad va bastante que bastante bien Eso sí estamos usando resolución dinámica Estamos usando el FSR 75% Estamos usando un low pero a 1440p Lo que quiero mostrar con esto Es que si incluso no tuvieras problema En jugar a 30 FPS Podrías aumentar muchísimo Lo que es la calidad general del juego Y aún así tener una Pues una experiencia de juego Que rivaliza incluso a la Xbox Series X El siguiente juego es el Horizon Forbidden West Que no podría dejar de probarlo Y en este caso pueden ver Cómo estamos jugando a 1440p Con FSR en balance En medium preset Y la verdad vamos alrededor De una media de 56 frames por segundo A veces superamos los 60 A veces estamos un poco por debajo Pero en líneas generales Está bastante bien Como digo dependiendo del tipo de monitor Que tengas pues puedes que lo juegues Tranquilamente así Y hay que considerar que esto Está desde mi punto de vista Muy bien La GPU tiene ya sus años Es un juego bastante nuevo Y estamos pudiéndolo jugar Casi a 60 FPS No voy a pensar que siempre va a ir así de bien En toda la zona Pero como te digo Vas a tener una experiencia Que para mí aún vale la pena Considerando los años Que tiene esta GPU Y donde vas a disfrutar Pues de un juegazo Con una calidad gráfica Que es enviñable Un juego que sabemos Pues que no es El mejor optimizado de todos En este caso Es The Last of Us Parte 1 Y aquí lo estoy jugando Simplemente a 1080p Nativo en alto Podríamos colocarlo en medio Con las texturas en alto Pero igual no conseguía Los 60 FPS Y ya de ahí Pues no quiero bajar mucho más Entonces como que me conformo Con los 30 FPS En este caso Aunque nos haya tocado jugar A 1080p nativo Probablemente podemos jugar A 1440p usando FSR Para aumentar Lo que es la calidad de imagen Pero en este caso Pues preferí conformarme Con los 1080p Para mostrarles exactamente Cómo funciona Y pueden ver que Una media de unos 40 FPS En un monitor Que te acepta ese frame rate Pues la verdad tendrías Una experiencia bastante Fluida Bastante tranquila Ya que pues como ves Pues fluctúa Entre esos números El Avatar Frontiers of Pandora Es otro juego Que puedes llegar De verdad a los 60 FPS Con estas GPU Es un poco complicado Incluso a 1080p Tenemos que usar FSR Quality Eso sí He mantenido medium Puesto que como les digo En low se pierden las sombras En muchos casos Y hace que la imagen En general Se vea bastante peor Entonces he preferido Mantener digamos Esa calidad En este caso Ustedes evidentemente También pueden limitar El frame rate A 30 FPS Y quizás aumentar La resolución Y usar un FSR Un poquito más agresivo O una combinación Allí Pero yo creo que Aún así A pesar de todo Tenemos un muy buen Frame rate A una muy buena calidad De imagen Así que Nuevamente La GTX 1080 La verdad es que Desde mi punto de vista Está haciendo un muy Pero que muy buen trabajo Dándonos una experiencia De juego Más que digna Por último El Jedi Survivor Este lo colocaba A 1040p Nativo Medium preset Y bueno Realmente no lo coloqué 1440p nativo Quería jugar Con FSR Pero no sé por qué No sé si es un error De mi máquina Pero lo probé Lo reinstale varias veces El FSR No hace absolutamente Nada en este juego Por no permitiéndome De ese modo Pues aumentar Lo que son los frame rate En este caso En el Como les digo No tengo idea exactamente A qué se debe esto No sé si es un bug Que tengo Con los drivers O con algo Pero intenté instalar Los drivers nuevos Juego Lo reinstale varias veces Y simplemente FSR No hace absolutamente nada Así que al final del día Preferí quedarme Con 1440p Que al menos me da Una media de unos 30 fps Sin demasiados inconvenientes Bueno mire Y tengo que decirles Que la verdad Es que me ha sorprendido La GPU En sobre todo En algunos juegos Que no esperaba Que hiciera nada Ciertamente Alan Wake Fue actualizado Para que funcionara mejor Con las tarjetas De la serie Digamos 1000 de NVIDIA Pero no me esperaba Que iba a funcionar Tan bien con esta Pensé que íbamos a tener Que hacer algunos Sacrificios mayores Y la verdad Es que me ha parecido Que se mueve Muy pero que muy bien Y en general La mayoría de los juegos Que probamos Están bastante bien Es decir Que si yo Pues no fuera un Sibarita como soy Y tuviera todavía La 1080p La verdad es que todavía Podría estar jugando Esencialmente a todo A una calidad Más que decente Ahora A día de hoy Vale la pena comprarla Pues como siempre digo Dependerá mucho De la situación Específica De tu país Y de a qué precio La consigas Tengo que ser honesto No tengo idea De cómo De qué precio está Porque normalmente Cuando voy a hacer un video Y compro La GPU Pues puedo darte Una Digamos Un precio Que fue el que me costó A mí Buscando un buen precio Pero en este caso No me he puesto Ni a buscar precios Porque entonces Lo único que voy a ver Son medias Etcétera Y esta es mi GPU Entonces no tengo idea De a qué precio Está esta tarjeta A día de hoy Por tanto Pues eso va a depender Mucho De tu país De cómo la estén vendiendo A qué precio Lo consigas Porque como siempre digo Si algo vale la pena O no Va a depender Como siempre De la situación Específica En la que tú estés Y en la que se encuentre La economía En la que estás ¿Ok? Puede ser que te la encuentres Por 200 dólares Cosa que A mí me parece Un peso un poquito Más Muy alto Pero Al mismo tiempo Pues a lo mejor Una tarjeta equivalente Ya que este es más o menos Como una 2070 Por allí Evidentemente Sin el Ray Tracing A lo mejor te cuesta 400 dólares En tu país Entonces realmente Por 200 dólares Pues parece estar Bastante bien Comparativamente Entonces creo que eso Es importante Que lo tengas En consideración La idea aquí Es simplemente Que veas cómo rinde En juegos más actuales De modo que al final Del día Puedas ser tú Quien tome La decisión Informado Acerca de cómo rinde Todavía Y lo que Cierto es que también Creo que va a ser Una tarjeta que Todavía va a durar Un poco más Siempre cuando Puedas mantener Tus expectativas ¿Ok? Yo he probado Algunos juegos A 1440 P Ustedes saben Siempre llevándolo al límite Pero yo creo Que esto es una tarjeta Que a día de hoy Pues la mayoría De los juegos Tendrías que jugarlo A 1080 Entonces si esa es la resolución La que tú vas a jugar ¿No? Y en algunas situaciones Muy específicas No te molesta Limitar los juegos A 30 Porque desde mi punto de vista Algunos juegos Pues es mejor Limitarlos a 30 Para tener una experiencia Visual más alta Que jugar en low Al menos para mí Yo no jugaría A ningún juego en low Porque pierden sombras Etcétera, etcétera Entonces preferiría Jugar en medium Así tenga que jugar A 30 FPS Que jugar en low Sin sombras A 40, 50 O 60 FPS Pero esa es mi Mi situación personal En todo caso Creo que la 1080 Es una tarjeta Que todavía a día de hoy La verdad rinde Bastante bien Se ha pagado A sola Si la hubiera Seguido usando La verdad es que Es un tarjetón Evidentemente No llega a las cuotas De legendarismo De la 1080 Ti Pero creo que la 1080 A día de hoy Sigue siendo Una excelente GPU Y que bueno Dependiendo de la situación En tu país Y el precio Que la consigas Puede ser una opción Más que viable Para que puedas jugar Absolutamente todo Un saludo Y como siempre te digo Nos vemos En un próximo episodio De hoy Te hablo de Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.